Buenos días, Maribel García desde la parroquia ecológica de Caricuao, en el parque zoológico de Caricuao, donde estamos haciendo una pequeña reseña por las noticias que salieron ayer sobre nuestra elefanta Ruperta. Si es cierto, pues estuvo ayer un pequeño desmayo producto de la deshidratación que ha venido presentando de un cuadro de arreglo que tuvo. Pero ya está de pie, se está recuperando, necesitamos la colaboración de quienes puedan aportar para su alimentación, porque de verdad que está baja de peso y queremos hacer un llamado a todas las empresas o a todos los mercados que puedan donar frutas como zanahoria, patilla, piña, escambur, acelga, espinaca, la hoja del maíz, que es importante para ella. Y también quienes puedan ayudarnos con proteínas y como sustractos para ayudarle a levantar su peso y reanimarla, porque resulta que Ruperta es la única elefanta africana que queda en Venezuela. Y quiero hacerle un llamado también a las autoridades, a Imparque, al presidente de la república, que por favor se aboque a la alimentación de estos animalitos que ellos no tienen la culpa de la guerra económica, de la situación del país. Para El Pitazo, Griselda Costa, desde El Zoológico de Caricuao.